Informó que el Hospital 2 del Vigía recibió 9 millones de bolívares en material médico, quirúrgico y diostosíntesis. Estos tres rubros representan tres programas del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud, como el doctor Luis López, el cual representa el Plan Nacional Quirúrgico, en el cual el Hospital del Vigía ha operado más de 650 pacientes desde el 29 de mayo. También representa el plan que comenzó el día viernes por órdenes de nuestro presidente Nicolás Maduro, el plan de abastecimiento y dotación hospitalaria, donde el Hospital del Vigía está recibiendo parte de este material médico, quirúrgico y medicamentos, y el Plan Nacional de Osteosíntesis, donde nosotros hemos recibido tres motores percutores para el área de traumatología. Comunicó que se encuentran rehabilitando cuatro quirófanos. Asimismo, trabajan con el candidato Jason Guzmán para recuperar dos nuevas ambulancias. A favor de Dios, una de estas ambulancias, para tener ya dos ambulancias en nuestro hospital, sale esta semana por recurso a través del plan de gobierno del candidato Jason Guzmán. Ahorita lo que más nos preocupa es que en 15 días vuelve a llegar una entrega de medicamentos, sobre todo en antibióticos. Pero el día de hoy hemos resuelto bastante con la parte de analgésicos, con la parte de inyectadoras, con la parte de salbutamol que se necesita en las emergencias, en la parte pediátrica. Pues a partir de este momento el salbutamol ya está en el hospital del Vigía, así como las mascarillas para nebulizar. Para nadie es un secreto la guerra de precios, sobre todo en medicamentos y en material médico quirúrgico que está enfrentando nuestro pueblo. Pero nosotros estamos aquí para dar la cara y prestar el apoyo en lo que nosotros podamos para nuestros usuarios. Al cierre dijo que los medicamentos e insumos vienen marcados como uso institucional para evitar cualquier inconveniente. Yesenia Cárdenas, Noticias B.